Cuatro personas resultaron heridas en medio de un pleito, producido anoche en un centro de expendio de bebidas alcohólicas, en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Héctor Manuel Vicente Vargas, de 43 años, residente en la calle Sánchez, resultó herido de bala en una pierna. Amauris de Jesús Chala, de 30 años, residente en el sector San Martín, con herida cortante en el cuello. Yoridi José Mena Peña, de la urbanización castellana, presenta herida contusa en región occipital. Y Quismer Francesca García, de 20 años, del sector San Martín, resultó con herida cortante en región temporal derecha, según diagnóstico médico. De acuerdo al informe de la policía, la herida que presenta Vicente Vargas se la ocasionó Rancel Simón. En cuanto a los demás lesionados, fueron alcanzados por piedras y botellas que lanzaron personas aún sin identificar en la calle Duarte. En cuanto al primero de los lesionados, se encuentra en el Ministerio Público para ser investigado. ENTN, Robinson Polanco